De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos fortalecidos Le hemos pedido el don de la fortaleza Tanto, tanto que lo necesitamos hoy día Mañana y siempre Por ir la fortaleza en él Ya lo hemos dicho No en el talón, la droga que me fortalece Tengo hoy andola No Esa fortaleza que me hace decir Sí, es sí Y no un día no, más o menos no Siempre el sí, el camino del Señor Y veamos cuál nos toca hoy día Veamos qué don nos toca hoy día Pero primero, su palabra Miren la carta de Pedro Primera de Pedro 1.13 Ahí, al final Este Pedro Ah, que siempre he dicho que me siento tan identificada con él El Señor ha tenido que Ah, tirarme tantas las orejitas como él Llamados a una nueva vida Así es, llamados a una nueva vida Es donde el Señor nos llama Para lograr salir adelante Para que vayamos cambiando Y mira como dice En Primera de Pedro 1.13 Así pues Manténganse alerta Sean sobrios Y pongan toda su esperanza En la gracia que les traerá La manifestación de Jesucristo Palabra de Señor Manténganse alerta Alerta Satanás quiere que ande así Desprovenido Cosa que él en cualquier momento Te hace una zancada y te cae No, alerta Mirando dónde está la piedra Dónde está el inconveniente Para saltarlo Y pongan toda su esperanza La esperanza En la manifestación de Cristo Esa es nuestra esperanza Que él venció Ya vino Y él es el que nos va a ayudar Para que estemos alertas En esta palabra Él nos previene Y veamos Hoy día nos toca El entendimiento Inteligencia Y mira lo que nos dice Sabemos bien Que la fe es la adhesión a Dios Sin embargo Es también la búsqueda Con el deseo de conocer Más y mejor La verdad Revelada Leer dentro Penetrar Comprender a fondo Mediante este don El Espíritu Santo Que escruta Las profundidades de Dios Aquí vamos Tratamos de entender Tratamos de llenarnos de él ¿Qué me querrá decir? ¿Cómo puedo conocerla mejor? ¿Y cómo la puedo conocer mejor? Con esta palabra Ahí la conozco mejor Cada vez que voy A la Eucaristía La conozco mejor Cada vez que estoy ahí En un grupo de oración La conozco mejor Cada vez Que estoy en oración Ahí con el Señor Voy conociendo más Esta palabra revelada Ahí ya a lo mejor No sé leer A lo mejor No entiendo la palabra A lo mejor No sé más Tu oración El Señor Te va a ir dando la luz Tanta gente sabia Hermano querido Que te aconseja Que llena de Dios Y el Señor Sabe su limitación No sabe leer Y ahí Él le da la sabiduría El entendimiento Que ella le ha pedido Que Él le ha pedido Para poder seguir Ese camino Así que digámosle Señor Regálame ese don Ayúdame a entender Y descifrar siempre Esa palabra Que me va a llevar Siempre por el camino De la fe y la felicidad Jesús Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús Jesús Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús 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 Él Jesús Gracias por ver el video.